Buenas tardes, bienvenidos a estos minutos de radio que hacemos todos los días después de los plenos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos esta tarde con los representantes de los cinco grupos políticos, Javier Baigorri del Partido Socialista, Kiko Laos de Ciudadanos, María Emilian de Izquierda Unida, Anabel Fernández del Partido Popular y Berta Zapater del Partido Aragones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ayer se aprobó una declaración institucional a raíz de una moción del Partido Popular para declarar tres días de luto oficial en Alcañiz por los fallecidos por el coronavirus, un luto oficial que comienza hoy miércoles. Y a raíz de esta propuesta les quería preguntar, bueno, un poco por hablar de ese luto oficial, pero sobre todo de qué está haciendo el Ayuntamiento. Se está trabajando en un plan de ayudas con todos los grupos políticos, han presentado propuestas también con los agentes sociales. Primero, Javier Baigorri del Partido Socialista. Bueno, pues, hola, buenas tardes. A ver, no solamente está trabajando el Ayuntamiento, se está haciendo a través de la Comisión de Promoción Económica, donde están los diferentes grupos municipales, y en este caso vamos a hacer una reunión mañana a las 13.30, donde, bueno, pues vamos a discutir todas las diferentes propuestas, ya concretando bastante más. Además, independientemente de la propuesta de apoyo a empresas y autónomos que se discutió, más las propuestas que han hecho diferentes agentes sociales, también se está preparando un plan de apoyo al comercio, que, bueno, también tiene que acabar distribuyéndose y viendo cuál puede ser la cuantía concreta y dónde se traen las diferentes partidas. Entonces, digamos, insisto, esto lo vamos a discutir entre todos mañana a las 13.30, y la idea es seguir avanzando y, bueno, pues tener una propuesta conjunta, insisto, no solamente entre las cinco fuerzas políticas que estamos en el Pleno, sino también, bueno, pues que se disputan y se pueden introducir en la medida de lo posible las propuestas que han hecho los diferentes agentes sociales. Si nos puedes adelantar un poco ese primer borrador sobre qué van las propuestas iniciales. Bueno, en primer lugar, bueno, la propuesta inicial que hizo el equipo de gobierno, que creo que ya la hemos comentado en algún momento, pues era hacer una propuesta de ayudas para una línea 1 que sería propuesta de ayudas para empresas y autónomos, micropymes en este caso, que hayan sido afectados por el cierre. Esta sería la línea 1 y estamos avanzando cuál sería la cuantía final de ayudas, que insisto que de todas maneras se crea a un acuerdo con las diferentes fuerzas, y una línea 2 de ayudas a empresas y autónomos que se hayan visto afectados por un ERTE. Entonces, bueno, estamos ahora avanzando, se ha enviado hoy por parte de la Técnico de Promoción Económica a los miembros de la comisión una propuesta alternativa avanzando en ayudas. Digamos que la propuesta inicial era con dos bandas, de uno a cinco empleados y de seis a diez empleados. El Partido Popular proponía que fuera tanto por empleado, de forma que a medida que se aumentara el número de empleados hasta diez, pues fuera aumentando. Y, bueno, pues es uno de los temas que vamos a discutir. Por otra parte, las diferentes agentes sociales lo que proponían también en rebajas fiscales, cosa que en materia de impuestos pues lo vamos a evaluar siempre y cuando tenga base legal, porque el problema es que las rebajas impositivas también tienen que estar condicionadas a dos temas. Uno, a que cumplamos el principio de estabilidad presupuestaria, que solo ve la intervención, pero, en segundo lugar, a que la propia Ley de Haciendas Locales pues permita establecer esas rebajas fiscales, ¿no? Porque no es, a diferencia de la Administración Estatal, que tiene el órgano legislativo que tiene más margen con su normativa legal, en nuestro caso es también más impositivas con la normativa estatal. Pero ya digo, estos son temas que ahora vamos a acabar discutiendo. Ahí después también, por ejemplo, la Asociación de Empresarios Turísticos también ha presentado una propuesta de actividades, que, bueno, que en cualquier caso, pues ya digo que son temas que vamos a debatir entre todos y probablemente se acaben aceptando buena parte. Muy bien. María Emilia, en Izquierda Unida. Sí, bueno, Javiera ha puesto encima de la mesa alguna de las medidas urgentes que, como sabemos, pues bueno, esta crisis requiere de medidas urgentes, que tienen que ser ahora ya, y otras que son a medio y a largo plazo. En el Ayuntamiento se están trabajando todos los grupos, como ha dicho Javier, en la Comisión de Promoción Económica, pero también en las diferentes comisiones, porque estamos mirando los presupuestos de cada área, donde se puede sacar dinero y también realizar actividades, porque la crisis, o sea, las ayudas urgentes, que son inmediatas, pasa ahora, pero así como vaya pasando el tiempo, también vamos a tener que adaptar nuestro presupuesto pues a las necesidades que vayan surgiendo y que algunas no sabemos ni lo que va a pasar de aquí a unos meses, ni cómo va a ser la situación, ni lo que vamos a tener que hacer. Desde Izquierda Unida, también Izquierda Unida a ganar, también hemos presentado, como el resto de grupos municipales y como, bueno, muchos agentes sociales, algunas propuestas, y como decía, hay algunas propuestas que son urgentes, como es la que se está trabajando en promoción económica, de ayuda ya inmediata, pero hay otras propuestas que son también más a largo plazo o a medio plazo, no tanto a largo plazo, pero sí a medio plazo. Y nosotros lo habíamos, desde nuestra asamblea, lo habíamos dividido en tres ejes, que uno era, pues, que nos parece necesario los aspectos paliativos que atiendan a las necesidades de los colectivos más vulnerables, o sea, una línea de ayudas en ese aspecto. Otra, apoyar los servicios públicos que garanticen la mayor resiliencia de nuestra sociedad a medio y largo plazo, pues, por ejemplo, creemos que es imprescindible y prioridad absoluta municipal, ya lo era antes, pero ahora que engancha, sobre todo, con los aspectos más significativos de esta crisis, lo sanitario y lo económico. El reinicio de las obras del nuevo hospital lo antes posible tiene que ser, y tiene que ser ya, ¿no? Desde luego, creemos que es imprescindible. Y, por otra parte, pues, relativas a la promoción económica, bien mediante la creación de empleo favorable a la inversión y también mediante la creación directa de empleo. Yo sé que ha habido mucha polémica, porque una de nuestras propuestas ha sido la moneda local, que habíamos presentado, y ha habido mucha interacción en las redes en cuanto a esta propuesta. No es ninguna locada, como se piensa la gente, ni son billetes del Monopoly. Simplemente es una red de intercambio y no tiene otra finalidad que promover el comercio local. Nadie se imagina que nos vamos a inventar una moneda que se reparta, pues, eso, como un billete del Monopoly o como los porticoles, ¿no? Pero es una moneda, o sea, es electrónica, se hace todo a través de app y está implantada en un montón de ciudades y lo único que hace es promover, desde luego, el comercio local y que la actividad económica se quede en ello, ¿no? Es una de las finalidades, porque la moneda no deja de ser un instrumento para esas finalidades que puede ser, pues, eso, la reactivación del comercio, pero se pueden hacer a través de muchas cosas, ¿no? Incentivos para el buen reciclaje, incentivos desde el ayuntamiento con esa moneda para, yo qué sé, pues, para planes de participación ciudadana, de concursos, de culturales, yo qué sé, para un montón de cosas. Muy bien, Kiko Laot, de Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Bueno, por de Ciudadanos, como bien han dicho mis compañeros, lo primero es agradecer a la oposición por haber extendido la mano y haberla cogido por apoyarnos y por luchar todos en la misma dirección. Igual que es importante trabajar todos juntos, es muy importante escuchar a la ciudadanía. Van a venir momentos, o estamos ya en momentos muy dedicados. Y, bueno, como bien ha dicho mis compañeros, vuelvo a repetir, mañana tenemos una comisión de promoción económica en la cual vamos a debatir de diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que es muy importante, ya no el cániz, es todo el bajo árabe histórico. No sé, ¿prospuestas que ha podido llevar Ciudadanos? Pues es la extensión del 100% de impuestos sobre construcciones para promotores del bajo árabe histórico, ¿vale? Para viviendas en construcción del año 2020-2021, en un plazo por determinar y por tramitar. Esa es una de las propuestas que llevamos. Después es agilizar el trámite de nuevos proyectos. También se podría meter, potenciar la venta online entre las pequeñas empresas que tenemos aquí en Alcañiz. Bueno, son cosas que hemos de escuchar a los ciudadanos y hemos de ver ellos cómo nos van. Bueno, poco más puedo decir. Yo creo que mañana es una reunión muy importante de la manera de unificarlos, ir todos a una. Coger cuatro puntales grandes para ayudar al Cañiz y al bajo árabe histórico. Nada más. Anabel Fernández, Partido Popular. Buenas. Pues nosotros del Partido Popular, ya en cuanto a decretar el estado de alarma, ya vimos que esto iba a ser grave. Y bueno, además, fuimos los primeros que la Comisión de Hacienda, incluso a la vez que se trataba el presupuesto, ya dijimos que había que empezar a tratar medidas, independientemente de que estuviera el presupuesto aprobado o no, porque todos sabemos que los trámites llevan su tiempo y que había que empezar ya. Además, ahí me acuerdo que también hubo un poco de discusión. Nosotros creíamos que cuanto antes se empiece mejor, porque eso no quita que a posteriori tengamos que tomar nuevas medidas, pero algunas es que son necesarias ya. Dentro de tres meses igual ya no son efectivas. Entonces, nosotros promovíamos medidas de momento muy básicas, como son no cobrar la tasa de basuras durante un año, tampoco cobrar por la tasa de ocupación de vía pública, todo el tema, por ejemplo, de las pizarras, cuando ponen los comercios o algún pequeño stand, o cuando sacan los comercios algo a la calle, pues para hacerlo más atractivo, los veladores, todo este tipo de cuestiones que no se cobraran, pues para incentivar sobre todo comercios que le diga, que son de los grupos que a lo mejor se van a ver más afectados, y luego también, como no, subvenciones directas a pymes y autónomos, bueno, a pequeñas empresas, que son los que al final en Alcañiz tenemos que sujetarlos y que mantenerlos vivos, porque si no, un comercio que se cierre, yo creo que luego incluso es difícil que se vuelva a abrir, entonces no tenemos que permitir que se cierre ningún negocio. Por supuesto, aparte de esto, dar mucha facilidad y mucha flexibilidad por parte del ayuntamiento, porque todos sabemos que presentas un papel y en burocracia, plazos y lentitud, vamos, pasa muchísimo tiempo, entonces el ayuntamiento tiene que estar abierto a facilitar todo, que viene un empresario, un autónomo, y le pide algo, que por favor lo facilite en el menor tiempo posible, para que pueda seguir funcionando y saliendo de esto lo antes posible. Y luego también que apoyar, pues bueno, todas las decisiones que están tomando el resto de las agentes sociales, que además están en cada uno de su sector y al equipo de gobierno, bueno, a todos los grupos en general, porque yo creo que aquí tenemos que trabajar todos juntos y sobre todo eso, con rapidez y agilidad para no entorpecer nosotros, sino ser nosotros los que agilicemos el trámite. Y luego sí que, como ha dicho, bueno, el tema de las ayudas directas, así ya, ellos proponían, bueno, dos líneas, una de una a cinco empleados y otra de cinco a diez. Nosotros dijimos que, habiendo un número, la gente cuando presenta dirá, tengo tres empleados, otro tengo siete, pues directamente un tanto por empleado, que es algo mucho más subjetivo y no penalizas de así a nadie. De la otra manera, si es de uno a cinco empleados, cien euros, me imagino el invento, pues le das cien euros al que tiene uno, pero también cien al que tiene cinco, pues mejor un tanto por empleado y así es lo más subjetivo posible. Y estás ayudando de forma más directa a todos, porque el que tiene más empleados está generando más empleo, pero también ahora, pues a lo mejor lo pasa peor. Entonces, bueno, hay que ayudar a todos, desde el que es autónomo solo hasta el que tiene, pues nueve, en parte que es el máximo. Y bueno, facilitar y ayudar, y todos juntos, creo que es la dirección. ¿Verdad Zapater, Partido Aragonés? Hola, buenas tardes. Bueno, pues haciendo un breve resumen, ¿no? Porque yo creo que al final acabamos todos medio interiorizando las de unos y otros, porque lo que sí que es cierto que después de que cada, pues los agentes sociales, los diferentes grupos, hiciéramos nuestras propuestas, pues se les van dando forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, inicialmente planteábamos igual estas líneas de ayudas para inversiones o modificaciones, para nuevos proyectos, para mantenimientos de la actividad, para digitalización de la actividad, bueno, pues todo eso va cogiendo cierta forma. Cuando las presentamos ya hace unos cuantos días, desde luego ya decíamos que no era un paquete de medidas cerrado, sino todo lo contrario, era una manera de intentar ayudar. Pero sí que nosotros diferenciábamos muy mucho y nos parecía muy importante, una cosa son las líneas de ayudas y otra cosa es los impuestos, tasas y precios públicos, que es ahí donde sí que hacíamos una cierta mención. Desde luego la línea de ayudas que hay que ser realistas. Con el dinero del ayuntamiento, los autónomos de Alcañiz no van a poder sobrevivir. Es decir, es un gesto más, pero que desde luego no cree, yo creo que ellos tienen claro que nosotros no vamos a salvarles de esta situación, vamos a tener un gesto dentro de la economía. Por eso sí que creemos, nos parecía más interesante o más importante, que aunque económicamente no supone mucho, pero sí que a los empresarios les parece más interesante la posibilidad de disminuir en impuestos y tasas. Nosotros hacíamos una batería de medidas. Estoy de acuerdo con Baigorri cuando dice que hay algunas que no se pueden modificar, pero bueno, por ejemplo el IBI, que tenemos una parte municipal para poder subir o bajarla, como se ha visto en estos años, que permite ese juego. Desde luego nos parecía que era una medida más de desahogo. Como digo, yo creo que el generar expectativas sobre lo que un ayuntamiento como el de Alcañiz, con el presupuesto que tiene, pueda hacer, sin olvidar, por supuesto, que otras administraciones tendrán también que ayudar a todos los otros empresarios porque nosotros no podemos hacer frente a ayudarles todo lo que nos gustaría. Y yo creo que hay que saber un poco dónde estamos. Yo desde luego comparto con María Emilián lo del hospital de Alcañiz, pero eso ya no es una cuestión nuestra. Lo único que tiene que hacer el alcalde es ir y presionar y presionar y presionar. Es decir, no es una de las medidas que desde luego si el ayuntamiento tuviera presupuesto para hacer un hospital, no me cabe ninguna duda que nos pondríamos todos de acuerdo. Entonces, pues bueno, como digo, líneas de ayuda sí, empresarios, comercios, pero también todo lo relacionado con impuestos y tasas municipales que creemos que es muy importante para el desahogo de muchos de los empresarios que lo van a pasar mal. Nos quedan cuatro minutos. Sí, María. Solamente matizar a Berta una cosa y es que no solamente, o sea, una de las propuestas, desde luego ya he dicho que había propuestas o medidas que se tienen que tomar de manera urgente y otra a largo plazo y otra que lo tenemos que hacer entre todos los grupos municipales. No solamente Ignacio tiene que ir a presionar, sino que cada uno de nuestros grupos tiene que seguir presionando en el gobierno de Aragón, que algunos estáis en el equipo de gobierno y otros no. también debemos todos de manera remar juntos y que el hospital sea que se haga ya. Es que es absolutamente necesario y más lo ha puesto en manifiesto esta crisis sanitaria. No, María, que yo simplemente me refería que en este ayuntamiento, desde que tú y yo estamos en este ayuntamiento, ningún grupo nos hemos, es decir, hemos estado siempre de acuerdo con el hospital de Acallit y yo creo que cada uno en la medida de lo que hemos podido hemos presionado para que sea así, pero que yo a lo que me refiero que no es una competencia nuestra directa en estos momentos para combatir, en este caso, las consecuencias de la pandemia. Sí, yo igual en el hospital yo creo que todos lo queremos. Además, fue nuestra legislatura cuando se expropiaron los terrenos y bueno, y ahora se ha comenzado, lo malo es que se ha paralizado. Entonces, yo creo que a lo mejor fue un momento para decir es necesario, bueno, era necesario, pero es que ahora más necesario. Todavía. Incluso el tema de la UCI, gente que tenía que estar en la UCI a Zaragoza, volvemos siempre a lo mismo. Entonces, el hospital, si era necesario, ahora todavía más. Entonces, tenemos que luchar lógicamente juntos porque el ayuntamiento no tiene competencia, ni competencia, ni dinero, pero bueno, ahí seguiremos metiendo presión que al final es por el bien de todos. En cualquier caso, yo creo que aquí, en esta situación hay dos temas. Para empezar, paliarle el daño que está causando el confinamiento, pero en segundo lugar, eso también nos tiene que servir para reflexionar y para cambiar nuestro modelo. O sea, quiero decir, cuando Berta, por ejemplo, hablaba de ayudas para digitalizar el comercio y tal, esto es una línea en la que tenía que avanzar el comercio al cañizano antes del COVID y especialmente después del COVID. O sea, quiero decir, que también en esto tenemos que todos seguir avanzando en llegar a consensos para mejorar todo nuestro sistema productivo. porque cuanto más fuerte sea el sistema productivo o al revés, si lo preferís, cuanto más débil sea, más le afecta pues una situación como la actual. Yo quería preguntar este plan de ayudas cuando se va a poner en marcha, que se lo preguntarán nuestros oyentes. ¿Cuál es la idea? Pues en esta siguiente reunión pues ya dejarlo bastante cerrado. Si estamos hablando de ayudas de empresa, porque también Irene Quintana va a presentar o va a presentar el borrador de ayudas de comercio. quiere decir que en el fondo, digamos, como ya empezaba diciendo María, María Belián, no es solamente un pack de ayudas a empresas, es que en el fondo todos los sectores de la sociedad al cañizano o las diferentes comisiones tienen que repensar incluso con esos sublinos de actuación. También se ha comentado por ejemplo en cultura. ¿Berta? No, yo simplemente porque como ya ha habido mucha gente que nos ha preguntado, yo creo que a todos los que estamos representados por todos los grupos políticos nos van preguntando. Yo creo que aún sin tener fechas concretas, Javier, yo sí que creo que una cierta estimación de los plazos se podría andar. Y nosotros fuimos un poco críticos con el presupuesto y lo sabéis bien porque creemos que eso va a retrasar. Pero que estamos hablando seguramente de agosto, que la gente tiene cierta inquietud y cierta intranquilidad lógicamente porque lo está pasando mal pero yo sí que creo que aún sin ser exactos sí que sería interesante dar una estimación porque desde que se presentan hasta que se resuelven yo creo que a lo mejor los que nos están oyendo querrían tener una cierta estimación. Yo no sé, a lo mejor soy demasiado pesimista pero yo creo que no llegaremos a agosto, septiembre pero bueno, si puede ser por dar un abanico de fechas o de plazos para que la gente pueda hacerse el día. El presupuesto tiene que estar en vigor para a partir de ahí modificarlo. Con lo cual evidentemente no va a ser este mes y eso también permite ir cerrando todos los temas. Claro, pero también se puede adelantar preparando toda la documentación, presentando a toda la gente la documentación y en el momento que se apruebe y entren en vigor las modificaciones que haya dinero pues solo ya pagar. No empezar ahí el proceso sino adelantarnos a todo el tema de documentación y papeleo que sabemos que cuesta mucho tiempo. Yo entiendo que nos quedamos sin tiempo una última intervención. No, yo simplemente decía que vale, se está hablando de todas las ayudas económicas pero que se siguen trabajando y se están trabajando por esta semana estamos trabajando en facilitar a las terrazas que quieran abrir el lunes el poder hacerlo. Me refiero que no se deja de trabajar para facilitar y ayudar a todos los sectores. Nadie ha dicho nada, digo simplemente por una estimación, si podíamos tener una estimación. Con eso nos quedamos, pues muchísimas gracias a todos. A vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias por ver el video.